La Fiscalía ocupó, con fines de extinción de dominio, varios bienes e inmuebles y sociedades que pertenecerían a Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon o Andrea, presunto cabecilla del ala narcotraficante del Clan del Golfo. Las propiedades afectadas están ubicadas en Buenavista y Planeta Rica en el departamento de Córdoba y otras en el departamento de Antioquia. El valor de las propiedades afectadas superaría los 232 mil millones de pesos y están ubicadas en los departamentos de Risaralda, Córdoba y Antioquia. Entre los bienes afectados llamó la atención una colección de vehículos de alta gama, entre ellos tres autos deportivos y varias camionetas blindadas. También fueron afectadas, con medidas cautelares, dos fincas, cada una con más de 1.100 hectáreas de extensión. De acuerdo a los cálculos preliminares, los bienes superan el valor comercial a los 232 mil millones de pesos.